Las autoridades de salud detallaron que en el periodo de Navidad y fin de año se registraron 24 niños quemados con pólvora, 17 de ellos permanecen ingresados en el Hospital de Niños Benjamín Blum. Tenemos hasta el momento ingresados 17 pacientes. De estos 17 pacientes, 10 se encuentran en cirugía plástica y 7 en oftalmología. De los 7 ingresados en oftalmología, 5 tienen una úlcera corneal. Es de buen pronóstico según lo que nos ha comunicado el Hospital Blum y están siendo atendidos. De estos 5 permanecen ingresados, igual que los 10 de cirugía plástica. Para un total de 15 pacientes, perdón, 17 pacientes ingresados ahorita en el Hospital Blum. Ayer teníamos varios de estos pacientes que tenían alta médica, pero no habían sido de alta porque no había terminado el proceso de judicialización de los casos, debido a que el primero, en la madrugada, no había juez de turno. Jorge Meléndez, director de Protección Civil, detalló que se reportaron 1.077 incidentes. De ellos resultaron 348 personas lesionadas, 37 fallecidos, 520 accidentes de tránsito y 124 incendios. Un total de 1.077 incidentes este año y 1.243 incidentes el año pasado. Es decir, la tendencia global ha sido a la reducción. Causas que provocan los accidentes de tránsito. La primera causa, 120 accidentes fue invadir el carril. Segunda causa, 108 accidentes, distracción del conductor, 71 accidentes no respetar señal de prioridad, 69 accidentes no guardar distancia de seguridad, 40 accidentes por velocidad inadecuada, 21 accidentes estado de ebriedad o droga y 20 accidentes fueron circular en reversa, 19 adelantamiento antirreglamentario y 15 accidentes giro incorrecto. 12 de los accidentes fue imprudencia del peatón. Por su parte, las autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil remarcaron que durante las festividades se detuvo a 153 conductores peligrosos. Otras 256 personas fueron multadas por tener niveles de entre 50 y 99 miligramos de alcohol en sangre. Hemos tenido 153 detenidos por conducción peligrosa durante este periodo, contra 100 el año pasado. Llama la atención el grado de alcoholización tan alto con el que fueron sorprendidos algunos conductores, como el caso de una persona en concepción de ataco que dio con 744 miligramos sobre decilitro de alcohol en su sistema. Para que ustedes tengan una idea, esta cantidad equivaldría aproximadamente a 30 cervezas, que todavía no había eliminado la persona. Este es un informe de la prensagrafica.com